Será María de Jesús Cano Góngora y Elizabeth Can Falcón quienes sustituyan a los presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos luego que declinaran a representar al Partido del Trabajo en el proceso interno de selección de diputados federales. El rechazo a competir de Sebastián Uvian y Domingo Flota para la fórmula definitiva entre la coalición total PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena dio como resultado a la contrapropuesta de la diligencia del Partido del Trabajo la postulación de dos mujeres con lo que se estaría cumpliendo a la vez con la parte de equidad y género. A nivel nacional hay una instrucción, una sugerencia que se hace para lograr la equidad de género. Se está planteando que aquí en este distrito se pueda hacer una contrapropuesta, que sean mujeres las propuestas a candidatas, a sondear. En este caso sería a medir propuestas a mujeres. En este caso nosotros como Partido del Trabajo ya logramos inscribir en la mesa a nuestras dos propuestas, que son la compañera María de Jesús Cano Góngora, que es una chetumaleña distinguida, es una chetumaleña militante del Partido del Trabajo de hace cinco o seis años y es una ex trabajadora de la UCRO. Y la otra propuesta mujer que tenemos es Elizabeth Can Falcón. Aún cuando no se tiene definido cuándo se estarían realizando este nuevo proceso en donde las cuatro fuerzas políticas propondrán candidatas para el proceso de selección de los cuadros más representativos del Distrito 02, se espera que el resultado de esto sea durante el proceso de pre-campañas. El periodo de pre-campaña inicia el próximo 18 de diciembre, el próximo domingo estaría dando inicio. Entonces las personas que fueron registradas por las fuerzas políticas estarían haciendo pre-campaña, pero ya la medición se haría en ese lapso también que ellas están en pre-campaña y se tendría el resultado. Y en base a ello pues ya se tendría, se sacaría quién es la más posicionada y quién va a representar a las cuatro fuerzas en este distrito. Señaló que como parte de los acuerdos de las dirigencias de los partidos que integran la coalición de las izquierdas, se estará apoyando a la ganadora y a los ganadores tanto en senadorías como en diputaciones, aún siendo ajenos a la fuerza política que representa. Para Notivision, José Palma.